Soy Magda Osorio, la enfermera encargada del SAR. En este momento les vamos a presentar cómo es el acceso de los pacientes a este dispositivo. Acá todo paciente puede ingresar por este sector y aquí es donde tenemos el filtro. Tenemos un auxiliar de servicio que aplicará una pauta, una pauta que es súper sencilla y en el fondo enuncian síntomas respiratorios que harán que su espera y su atención sea por el otro sector. Quienes no tengan criterio o que no cumplan con alguno de esos síntomas pueden ingresar acá y esperar en la sala de espera que tenemos. Esta es nuestra sala de espera. Por aquí los pacientes solamente con su cédula de identidad manifiestan el motivo por el cual consultan. Después de eso son llamados por un técnico de enfermería quien toma los signos vitales y categoriza la atención. De acuerdo al motivo por el cual consulta. Esta es nuestra sala de categorización. Los pacientes después de hacer el ingreso, de entregar su cédula de identidad y de explicar el motivo por el cual consultan, pasan por esta sala. Aquí se toman los signos vitales y además aquí se categoriza de C1 a C5 de acuerdo a la gravedad de su consulta. Estás en una sala de espera secundaria. Muchos pacientes a veces vienen en muy buenas condiciones, con náuseas, vómitos. Lo ideal es que en ese momento esperen aquí. Después de ser categorizados, esos pacientes pueden pasar acá a esperar la atención médica. Si es que no hay disponibilidad de camilla en ese momento. Estos son nuestros box de atención. Aquí hay capacidad para atender a tres pacientes simultáneamente. Si alguno de ellos necesita una administración de suero y si sus condiciones lo permiten, puede administrarse suero en esta sala de espera secundaria que recién vimos. En esta sala esperan pacientes por traslado o por cama en algún otro centro de salud. Si necesita derivación al hospital de Rancagua, ese paciente ingresa a este sector. Si necesita controles de presión seriado, control de hemoglucotés, por ejemplo, es aquí donde ella podría esperar, permitiendo tener la libertad más que nada o el espacio disponible para que ingrese otro paciente. Esta es una sala de procedimientos. Aquí se realizan electrocardiogramas, se realizan curaciones, suturas, suturas simples. Todo lo que implica una exposición al paciente se practica en esta sala. Esta sala está destinada para los pacientes respiratorios quienes necesiten procedimientos de invasivo. La toma del PCR será en esta sala. ¿Oxígeno? Oxígeno, administración de oxígeno, si lo requiere. O nebulizaciones también. Como ustedes ven, hay tres conexiones a la red de oxígeno. Por lo tanto, con su respectivo monitor. Si viene un paciente con síntomas respiratorios, esta es la sala de espera que ellos tienen y, de ser llamado, ingresan por este sector. Este es el acceso para los pacientes con sintomatología respiratoria o pacientes sospechas de COVID. Y la sala de categorización para esos pacientes y admisión será esta. Entonces, aquí los pacientes entregan su pseudo de la identidad o, más que nada, indican su RUT. Aquí se explica el motivo por el cual consultan, cuáles son sus síntomas. Aquí se toman sus signos vitales. Y tenemos también una camilla, como ustedes pueden observar. Entonces, el médico viene previo aviso a evaluar al paciente. Si el paciente necesita la toma del PCR o algún otro procedimiento, lo vamos a pasar al box siguiente, porque probablemente ahí tenga que estar más tiempo. Y esta se desocupa y se limpia para esperar a la atención de otro paciente. Importante recalcar que la atención, aquí es para todo público, no hay distinción en edad ni en el sistema previsional que tengan. Al igual que en el hospital, todos los pacientes FONASA A, B, adultos mayores sobre 60 años y los pacientes PRICE tienen cobertura en sus prestaciones de salud. O sea, ellos no deberían cancelar nada. Pero FONASA C, D y SAPRES y pacientes que no tengan un sistema previsional cancelan de acuerdo al arancel que emite el servicio de salud.